Residentes en el sector Cristo Rey, en este municipio de San Francisco de Macorís, exigen a las autoridades del gobierno el arreglo de las calles en esa localidad. Siempre ha sido una de las más caóticas, para poder hacer algo aquí las autoridades hay que armarle el libro allí adelante, para darle tránsito donde quiera, ustedes bien lo saben. También da lo mismo en el sector donde yo vivo que es colindante a este que es Cristo Rey, los jardines de segunda etapa, los jardines de primera etapa y segunda. Yo vivo en la segunda, inauguraron una escuela ahí y los niños están llegando con los zapatos llenitos de lodo al plantel escolar. Porque dejaron la calle igualita para allá. Y me tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.